Elecciones parlamentarias en Letonia. Un millón y medio de votantes están llamados a las urnas para renovar su parlamento tras una campaña electoral marcada por el temor a que Moscú gane influencia sobre la minoría rusa que vive en este pequeño país báltico. Según los sondeos, el partido Armonía, que representa los intereses de esta comunidad, será la fuerza más votada con el 18,4% de los votos. Le seguiría la conservadora formación unidad de la actual primera ministra, la Imdota Straubyuma, quien con cerca del 12% estaría en posición de liderar y renovar la actual coalición de centro-derecha, una coalición integrada por todos los partidos con representación parlamentaria, salvo Armonía. El papel jugado por Moscú en la crisis de Ucrania ha dominado y encendido la campaña en un país en el que la mayoría de los letones étnicos acusa a Rusia de haber ocupado su país durante la Segunda Guerra Mundial. ¡Gracias!